buenos días amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy arrancó desde el hotel en un quilombo acá pero bueno hace cuatro días que está lloviendo hace cuatro días que tengo la ropa mojada necesitaba dormir en la cama darme un baño de agua caliente porque la vengo sufriendo hoy me tocó dormir en la casa del terror siempre presente Max Aventura bueno y con el tema de transportar el equipaje acá les voy a tirar algo que está bueno cuando se organizen tengan en cuenta de poder lo que está en la moto sacarlo de manera fácil y volverlo a colocar de manera fácil porque ayer yo llegué acá cansado después de haber viajado todo el día y lo único que hice fue soltar dos hoguitas para sacar el bolso estanco que es este y sacar la traba del baúl con eso ya me traje todo para arriba desarmé traté de secar todo lo más que pude me reorganice y ahora hago lo mismo vuelvo a cargar acá y así como está llego a la moto trago calzo las hoguitas y ya arrancó el viaje cuando viajé en el 2018 a perú con la 150 llevé varias mochilas un solo top case y todas lingas esas que se estiran que son de elástico y nada cada vez que llegaba tenía que sacar algo tenía que desenganchar todo a la mañana cuando me iba no sé tardaría más o menos una hora en volver a acomodar todo y se torna para el día a día y se van a hacer muchos días de viaje con el cansancio y demás se torna desgastante esa situación de hecho me pasó en el último día que ya no quería saber más nada cargué todo así nomás apreté y en el viaje desde córdoba a buenos aires se me cayeron varias cosas bueno arranquemos me voy a peinar y a la moto y ahora sí ya estoy en la plaza de beltrán por suerte no llueve aclaró un poquito el cielo es un alivio después de cuatro días de lluvia constante no paraba un segundo pero bueno la lluvia se está yendo para para general con esa nosotros vamos para allá así que a disfrutar este ratito que no cae agua y bueno lo que voy a aprovechar para hacer es para contarles un poco la indumentaria que estoy usando en este viaje son la estoy probando extrema porque hace cuatro días que no para de llover vieron en el vídeo de ayer que hubo mucho barro así que bueno arranquemos por un lado las botas que tengo son ls 2 son aireadas como verán acá tiene todo plástico y acá tiene una especie de mesh como las camperas es más resistente no sé exactamente qué material es pero esto hace que el pie esté en este ventilado son ideales para para clima caluroso a partir de septiembre pero bueno tenemos la desventaja de que no son 100% impermeables entonces bueno en estos casos de tanta lluvia tan seguido y tanta cantidad de agua sí o sí hay que traer botas que sean 100% impermeables y arriba en las piernas lo que tengo es un equipito de la marca mac de lo que es ropa térmica después tengo el pantalón de cordura de night to one el pantalón es cuatro estaciones viene con abrigo que es desmontable yo tengo la el conjunto térmico más el abrigo que lo dejé colocado más el pantalón de cordura y arriba tengo un traje de lluvia también de la marca mac así todo se sintió un poquito el frío hoy yo me traje todo por las dudas y ese por las dudas me sirvió porque no no pensé que iba a llover tanto y en la parte de arriba lo que tengo es bueno el conjunto de la ropa térmica más una camperita rompeviento que tengo que es muy finita a eso obviamente se le suma la campera de cordura con el abrigo el traje de lluvia y bueno le agregue el chalequito reflectivo que ayuda mucho a la visibilidad es importante en la parte de las manos bueno tengo unos guantes que son 100% de invierno menos mal que los traje porque el primer día no el segundo día que fue que me agarró el primer día de mucho frío se me cayeron los guantes que tenía de mx que esos son los que comúnmente traigo así que bueno me quedé solamente con los de invierno pero los estoy usando azul importante ir con dos pares de guantes porque los guantes como comúnmente cuando bajamos los colgamos en algún lado los ponemos en algún lado yo suelo olvidarme los no es la primera vez que me pasa así que está bueno salir con dos pares por las dudas y en la capocha lo que uso es un casco de mx varios me preguntaron por qué uso ese modelo porque es un casco abierto que viene con visera no me molesta el viento en ruta el 100% con una cuestión de diseño pero bueno también como las velocidades ando 120 130 más de eso no ando no tengo problema de que la visera me tire me haga fuerza el cuello para atrás y después lo uso con antiparras obviamente elegí este tipo de casco y no un casco de los convencionales digamos integrales porque es como que al no tener protección casi hermética estás en más contacto con las condiciones externas olores temperatura y bueno eso también hace disfrutar la ruta de manera diferente y cualquier duda que tengan con lo que respecta a indumentaria mándenme por inbox escriban en los comentarios yo les respondo a todos aprovechen me que tengo un poco de experiencia en ruta y bueno siempre los consejos o de alguien que realmente usa las cosas las pruebas esto se rompe esto no esto sirve esto no está bueno ahora acompáñenme a dar una vuelta por la plaza que las máquinas se están preparando para la alargada y por fin asoma el cielo celeste hace cuatro días que viene lloviendo y finalmente salió el sol por suerte me voy a secar ahora en el tramito que me queda se me va a secar toda la indumentaria bueno espero que les hayan servido los las recomendaciones los consejos o lo que les conté con respecto a la indumentaria porque bueno es importante es el factor que va a ser que disfrutemos el viaje al 200% ahora estoy esperando al rider toto carrizo que va a venir desde allá tenía la largada ahora en dos minutos y bueno de acá nos vamos a ir a la largada especial y de ahí nos vemos en un ratito en general con ese bueno y ahora sí estamos en plena largada de la tapa tenemos al piloto listo para alargar éxito raider vamos 30 segundos para darle tope acelerador ahí estiran las nalgas vamos totito de 32 acá voy a hacer 30 kilómetros desde el punto donde estaba recién por asfalto y estoy en un cp un cp es un control de paso que tienen los competidores justamente lo que hacen es controlar de que cada piloto pase registran el horario con esos horarios después son parte de la clasificación y bueno desde aquel lado desde allá va a venir totito lo vamos a esperar hay un enlace que va a ser por ruta acá tenemos la ruta atrás espaldas mías que son de 120 kilómetros de distancia ahí va a ser otro control de paso y ahí tiene un enlace hacia general con esa así que bueno nos vemos en un ratito desde el campamento mejor dicho desde la ruta y en el control de paso los pilotos pueden recibir asistencia en este caso están haciendo un mantenimiento rápido recarga combustible lubrica la cadena revisión general de que esté todo funcionando perfecto y de acá nos vamos a un enlace de 120 kilómetros bueno y ahora sí segunda parte del día segundo especial se está alargando desde este punto la lo que ya está siempre siguiendo llegando a todos lados mejor dicho y acá están los riders motos y cuatriciclos listos para alargar como verán la lluvia no da tregua bueno está a punto de alargar el segundo especial del día les dije que se iban a mojar más vale que me hayan hecho caso y se hayan puesto el traje de lluvia último día de aventura miren cómo está el cielo impecable estaba esperando que me vuelva para que deje de llover hoy el tramo es desde general con esa hasta buenos aires son aproximadamente 930 kilómetros y bueno ya estoy en camino y les voy a dejar un dato curioso esto que tengo acá al lado mío es una balsa salvavidas en el conflicto por las malvinas argentinas que todos conocemos estas balsas salvaron a 800 personas en el hundimiento del hara general belgrano este buque llevaba en su interior 72 balsas salvavidas y las dimensiones una vez que se abren es de 3 metros por unos 60 y soporta hasta 20 personas es una historia muy triste pero bueno es parte de nuestro país y como dice el cartel por siempre argentinas y si alguno lo quiere pasar a visitar está justo en la entrada de algarrobo sobre la ruta 22 yo por lo pronto voy a seguir camino a buenos aires vamos oficialmente en buenos aires mil kilómetros de vuelta viernes hay un lío bárbaro se están siendo todos por el fin de semana de carnaval es menos mal que venía en contramano espero que hayan disfrutado estos cuatro días de experiencia de una experiencia más de maxi adventure les compartí todo lo mejor que pude es difícil viajar grabar querer hacer todo es muy difícil pero bueno se puede hay que ponerle garra cualquier consulta cualquier duda que tengan me la mandan por mensaje privado en los comentarios que yo les voy a responder a todos así que bueno gracias por haber estado del otro lado les mando un abrazo gigante y buenas rutas para todos nos vemos la próxima aventura